Hola queridos amigos, llegó el verano y con él el riesgo de lesionar nuestra piel y envejecernos prematuramente. Por ello vamos a protegernos consumiendo un jugo anti envejecimiento que tiene la capacidad de estabilizar a los temibles radicales libres. Estos radicales libres son liberados cuando el alimento que consumimos es digerido, utilizado para producir energía en nuestras células, pero también estos radicales libres pueden provenir desde el ambiente. Por ejemplo, cuando se está expuesto a contaminantes o a radiaciones como los rayos ultravioletas del sol, los escapes de los coches, la contaminación ambiental, el humo del cigarro, una alimentación adecuada, el estrés, etcétera, estos también nos producen radicales libres. Si bien es cierto que la misión de estos radicales libres es eliminar bacterias y virus, pero un exceso en su formación crea inestabilidad en las células lesionándolas y envejeciéndolas y las sustancias que les devuelve la estabilidad a estos radicales libres son los conocidos antioxidantes. Los antioxidantes son las sustancias que van a evitar que estos radicales libres lesionen nuestras células y les va a devolver la estabilidad a estos radicales libres eliminándolos. ¿Dónde los encontramos? Los vamos a encontrar en la vitamina C, en la vitamina E y el beta caroteno que se va a convertir en vitamina A. También los encontramos en los minerales como es el selenio, el zinc, el manganeso y cobre. Todos estos minerales y estas vitaminas contribuyen a evitar el aceleramiento de la vejez y previene el desarrollo de enfermedades producidas por la oxidación. ¿Cuáles son nuestros ingredientes? Vamos a utilizar una taza de fresas, fresas frescas, conocidas también como acai, acai, pero recuerden que deben ser muy bien lavadas y desinfectadas. El otro ingrediente son dos manzanas dulces medianas, limpias y desinfectadas. Un limón no tan maduro ni tan verde, le llamamos pintón, que lo vamos a utilizar con cáscara y todo. ¿Cómo lo vamos a preparar? Cortamos las manzanas y las pasamos por el extractor. También por el extractor vamos a pasar el limón con cáscara y todo. Luego este jugo que hemos obtenido del extractor lo vamos a vaciar a la licuadora, licuamos las fresas y lo bebemos de inmediato. Las fresas, su contenido antioxidante es elevado. ¿Por qué? Porque contiene bastante vitamina A, C, manganeso, selenio, cobre, bioflavonoides. También contiene, miren, ácido acetilsalicílico, un antiinflamatorio natural. Todo esto unido a las propiedades de la manzana que ayudan a la disolución del colesterol por su contenido de fibra soluble, como es la pectina, también está a combate el estreñimiento. Además, contiene aminoácidos como la glicina, cisteína, que eliminan toxinas del hígado. Entonces, nos depura el organismo en general. El limón con cáscara contiene mayor cantidad de vitamina C, magnesio, fósforo y calcio. Entonces, este jugo fortalece los capilares, las arterias y venas, mejora la circulación, tenemos mayor disposición de oxígeno y sin más oxígeno, un mejor funcionamiento de nuestras células. Retrasamos el envejecimiento y por ende las enfermedades. Pruébalo y verás cuán bien te sientes.